Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.de Me han enviado unas imágenes que quiero compartir con ustedes. Gracias a la facilidad de hoy, con el teléfono me han enviado vía WhatsApp unas imágenes que son esas que estamos viendo ahí. Ahí venía un grupo de seis dirigentes comunitarios que son miembros de una organización de San Juanero que se llama OSADEN, Organización de San Juanero por el Desarrollo de la Comunidad. Ellos venían del sector de la Florida y el Cacheo, eso es en el Distrito Municipal de la Zanja de la provincia de San Juan. Conozco el pasaje bastante complicado, he estado ahí en varias oportunidades y una de las razones que me movieron allá fue que me invitó un grupo de ciudadanos del lugar para mostrarme las condiciones de la carretera. Ya yo antes había hablado de eso, incluso hicimos un reportaje de las condiciones del tramo. Ellos están aún después de años insistiendo para que el presidente de la República que conoce la zona instruya al Ministro de Obras Públicas a ver si es posible que la carretera sea reparada. Hoy se produjo ese accidente que ustedes vieron el vehículo, las condiciones en que quedó, seis personas se transportaban en el vehículo. Fíjense ustedes cómo quedó el vehículo. Afortunadamente están vivos, pero se producen con frecuencia situaciones parecidas a esas que estamos comentando. Vamos a ver ahora un reporte con Carmelo Soriano sobre uno de los temas que tratamos ahorita y es sobre el proyecto de ley de partidos y organizaciones políticas. El debate en torno al proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas se encendió la semana pasada en el Congreso Nacional. En la Cámara de Diputados no hay posibilidad numérica de poder progresar que los partidos, o sea, que las primarias abiertas sean las reglas. En la batalla que libran danilistas y leonelistas por primarias abiertas o cerradas, aliados y opositores parecen tener los votos para inclinar la balanza hacia uno u otro sector, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, agrupación política que tiene la llave, para que en el país exista una normativa que rija los procesos electorales. Porque por sí solo en la Cámara de Diputados ellos no tienen las dos terceras partes. Aún la tuvieran, yo soy de los que pienso, que son leyes fundamentales para el país. Por lo tanto, esas leyes deben ser aprobadas por consenso. Esas leyes tienen que ser de consenso. No basta con que un grupo político o un partido político de manera específica se escuche a sí mismo. Hace falta un esfuerzo colectivo. La bancada mayoritaria dice con la boca que la quiere, pero con sus actuaciones nos está indicando que no la quiere. La iniciativa está en el Senado, donde el bloque del PLD debió fijar posición en torno a una de las modalidades de primarias el pasado miércoles, lo que no fue posible por falta de quórum, de acuerdo al vocero de los morados en ese hemiciclo, quien dejó claro que el sector que representa no está interesado en avasallar. En el PLD hay el máximo y el sumo interés de que nos pongamos de acuerdo y que se haga de la mejor forma posible. El martes a las 3, en la reunión que está convocada, ya el bloque se pronunciará de manera formal. Sin embargo, se da como un hecho que allí la propuesta de Danilo aplastará a la de Leonel. Hasta ahora tenemos más de 23 senadores, es una ley con mayoría calificada y creemos que eventualmente será aprobada. Primarias abiertas como elemento clave para el fortalecimiento de la democracia. Si el Senado, que tiene mayoría, toma esa decisión, bueno, son libérrimos. Deben saber que es inconstitucional y que eso podría terminar en no tener ley de partidos políticos. Es por eso que todas las energías, tácticas y estrategias estarán concentradas en la Cámara de Diputados, donde los defensores de las primarias con padrón cerrado se emplean a fondo para ganar la contienda. Hay quienes consideran que en medio de este fuego cruzado en el que cada sector defiende sus intereses, está en juego la posibilidad de que la ley que dirigentes de todos los partidos dicen querer sea aprobada. Se espera que el próximo martes los senadores del PLD anuncien su posición al respecto de antemano. Para muchos se trata de la crónica de una muerte anunciada. Para Proceso, Carmelo Soriano. Bueno, ya ustedes dieron eso. Ellos se van a pronunciar a las 13 el martes en el Senado. Yo puedo adelantar cuál es el pronunciamiento. Ellos van a anunciar que van a apoyar el proyecto que le ha sido sometido en la dirección que ya le comentaba, en la dirección de establecer en el proyecto primarias abiertas y primarias con el padrón abierto, padrón de la Junta, y simultáneas. Vamos a ver ahora un reporte que nos ha preparado Betis Castillo que se llama Educación. Los conflictos entre el organismo estatal encargado de la planificación, gestión, administración y elaboración del modelo educativo dominicano y el gremio que agrupa a los hombres y mujeres capacitados para distribuir el pan de la enseñanza parecen estar suscritos en un contrato refrendado por los reclamos de unos y las acciones de otros. La suerte está echada. Porque lo que no debemos permitir es el chantaje. Ante los últimos conflictos generados por la Ordenanza 24-2017 que reglamenta el sistema competitivo de selección de directores regionales, el ministro Andrés Navarro, en busca de privilegiar el diálogo con la Asociación Dominicana de Profesores y con los demás sectores de la comunidad educativa, designó en febrero como canal de coordinación a su jefe de gabinete, un hombre al que se le atribuye un poder en el ministerio que le ha permitido colocar en puestos claves a parientes y allegados. Se trata de Julio César Santana Rosario, quien, por su cargo de director general de gabinete ministerial, devenga un salario base de 200 mil pesos que con un descuento de 46 mil 383 pesos con 91 centavos por concepto de seguro de vida, salud, impuestos sobre la renta y contribución como empleado al seguro de pensiones, recibe 153 mil 617 pesos con 9 centavos. Miguel Inalta, gracias a Santana Baez, se dice que es hermana del jefe de gabinete ministerial. Su sueldo base como directora de gestión inmobiliaria es de 189 mil pesos que por descuentos de ley le queda en 145 mil 603 pesos con 87 centavos. El jefe de gabinete ministerial no solo tiene en el Miner a hermanos, la directora general de recursos humanos, Maritza Miranda, es su esposa. Su salario base es de 189 mil pesos. El listado de parientes del jefe de gabinete del ministerio de educación incluye a su hermano Eduardo Santana, quien dirige el área de República Digital. Mientras que Abraham Rudecindo Miranda, hermano de la directora general de recursos humanos, entiéndase, cuñado del director general de gabinete devenga un salario como director de almacén de 65 mil pesos, además de su apellido, Santana, y del de su esposa, Miranda, al jefe de gabinete ministerial se le atribuye poder para ubicar encargos estratégicos a los Fersobe y a los Cáceres. A partir de ahí, Miguel Alejandro Fersobe Pichardo es director general de participación comunitaria con un sueldo base de 189 mil pesos. Otro Fersobe Pichardo lleva el nombre de Ernesto Javier, que al igual que Abraham Miranda, es director de almacén con 110 mil pesos de sueldo base. Francisco Enrique de Jesús Cáceres Mendoza forma parte también del personal dispuesto por el jefe de gabinete. Su cargo es director de descentralización, por el cual tiene un salario de 189 mil pesos. Melvin Alexander Cáceres Arias es hermano de Francisco Enrique. Aparece registrado como director de servicios generales con un sueldo base de 140 mil 810 pesos con 65 centavos. Alberto Antonio es otro de los Cáceres favorecidos con un empleo en el gabinete del Ministerio de Educación. Gana 35 mil pesos de salario. El director de transportación también está en la lista. Lleva el segundo apellido del director general de gabinete. Es Dionisio Rosario y devenga 140 mil pesos como sueldo base. En vista de nuestro fallido intento por comunicarnos con el señor Julio Santana esperamos que el nepotismo sea uno de los temas a tratar por Andrés Navarro quizás no con la ADP sino con su director general de gabinete que ha puesto nueve departamentos del Ministerio de Educación en manos de esposa, cuñados, hermanos, amigos, vecinos y demás familiares. Para Proceso Belkis Castillo.